hola qué tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal quiero finalizar el año con esta selección de libros de firmas para bodas que no os había enseñado y he decidido que en vez de daros el tostón uno por uno os lo voy a meter todo junto y así los vais viendo y el y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Es muy bonito. Es un sello de la vida en scrap. Tan bonito. ¿Qué más? Luego lleva una página. Para colocar fotografía. Yo lo he dejado. Así, os lo voy a mostrar. Las posibilidades. Una foto grande. De 13, de 13, y si queremos. podemos poner, podemos poner, podemos poner, para encajar una foto. así, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra sería, y la otra sería así, todas les he puesto el mismo sello que es este que dice hoy es el primer día del resto de nuestras vidas que es de Lora by Lora y me parece precioso y esto es el libro de firmas, lleva 20 hojas y espero que os guste mucho creo que ha quedado muy bonito y muy fino ahora solo queda esperar a que paséis un día estupendo que las bodas solo se viven una vez besucos cucos pareja y a todos los que lo estáis viendo un abrazo muy fuerte